Cuando miro tu figura en el portal y el abrazo que me brindas al llegar Estos ojos favorosos que me das, se me olvida todo, todo y la angustia que me llena queda atrás Cuando siento tu calor cerca de mi, ese aroma de tu pelo en mi nariz Cuando cierras tus ojitos y me dices soy feliz, tu sonrisa es como un canto para mi Y es que tu, para tu forma de vivir cambiaste todo Y es que tu, ya mi vida ya la has hecho a tu modo Eres parte de mi, yo soy parte de ti, niña mía por ti tengo que seguir Cuando siento tu calor cerca de mi, el aroma de tu pelo en mi nariz Cuando cierras tus ojitos y me dices soy feliz, tu sonrisa es como un canto para mi Y es que tu, por tu forma de vivir cambiaste todo Y es que tu, ya mi vida ya la has hecho a tu modo Eres parte de mi, yo soy parte de ti, niña mía por ti tengo que seguir Niña mía por ti tengo que seguir Música 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 ¡Gracias!